Lo imprescindible y previo es reunirse con el señor Ministro del Interior, del cual además tenemos conocimiento que ha presentado el Ministerio una denuncia. Por lo tanto queremos tomar información oficial, más allá de respetar la investigación periodística, para luego definir los pasos que podamos seguir. Se trata de actos de quien hoy es Senador de la República, cuando estaba al frente o tenía responsabilidades en ese ministerio. Y por lo tanto tenemos que tratar el tema con la seriedad de vida, muriéndonos de la información oficial, la mayor posible. Y para eso tenemos que ver al Ministro, al que ya le pedimos una reunión a la brevedad. Hay que ser muy cauto en las declaraciones, en las afirmaciones, en las conclusiones. Y primero entonces hay que tener toda la información posible y al respecto, y saber qué está haciendo la Administración. Porque si el tema está en el ámbito de la justicia, quizás es allí donde corresponde el primer pronunciamiento.